Amigas, amigos, gracias por vuestra compañía y ahora mismo paso a desarrollar ya el tema que ya os avancé en el último short. Por lo tanto, vamos preparando ya el tema para la entradilla y enseguida nos vemos en el tema ¿Por qué tengo el PC partió? Bueno, ya estamos por aquí, por aquí tenemos el serrucho cuántico, porque necesitáis un serrucho de mecánica cuántica para poder hacer una partición perfecta de vuestro disco duro, si no, no hay manera. En fin, nos pasamos ya al escritorio, aquí lo tenemos, dejamos el serrucho cuántico para las peores pesadillas de quien quiera haberse creído el cachondito y la bromita. ¿De qué va todo el tema? Todo el tema proviene de, como no sé si lo adelanté en el short, ya sabéis que a veces hasta se me olvida mis propios vídeos anteriores y no suelo mirarlos. Otra particularidad mía. Bueno, pues resulta que todo el tema está en que el PC, donde tenía mi producción musical, mi Ardur, sin Pywire, dado los problemas que ha ido dando, pues, y siguiendo los consejos como ya os he apuntado muchas veces de José GDF y otros maestros, en que para producción musical y para Ardur, repito, solamente Ardur, y lo ignoro si esto funciona en otros DAWs, en otros secuenciadores, Ardur funciona, tiene por detrás Jack, tanto Jack como Ardur vienen de la mano del señor Paul Davis, y hasta que el señor Paul Davis, pues, supongo que todo el tema Pywire esté ya más rodado. No creo que empiecen ya a ponerse las pilas para implementarlo. Ya lo sabéis por otros vídeos que con Pywire, y aquí está Pywire, ya os lo adelanto, en esta partición, en este dual boot con XFC, que es el que había, pero el caso es este, me he quedado sin el PC de producción musical, por lo tanto, necesito un cachito del único PC que me quede así del día a día, hasta que me llegue el nuevo, ya llegará, no tengo ninguna prisa, y de alguna manera, pues, pueda seguir haciendo la producción musical, que la tengo muy abandonada, por no decir abandonada del todo. A lo que íbamos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues, por aquí tenemos lo siguiente. Como podéis ver, tenemos un Betop hecho, y tenemos, ahora estamos aquí en modo Performance, como podéis ver aquí abajo, estoy ocupando casi los 3,4 GHz. Aquí, OBS, se está llevando la parte de León, casi el 50% de CPU solamente es para OBS. Se me mantiene a una temperatura muy estable, todo hay que decirlo en esta máquina, incluso dándole todo lo que sería la frecuencia en modo Performance totalmente. Se mantiene perfecta, yo digo, de momento, pues, para sustituir el PC viejo, que ya digo, ya no está aquí, el viejo Montaigne está hasta retirado, y dos, quedando siempre con esta información, porque no quiero hacer capturas de pantalla, para luego volverás a repetir en la segunda parte del vídeo, cuando arranque Cinnamon en esta misma máquina. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos, en la aplicación reciente, editor de particiones, quedamos con esta copla, que si no lo he mirado mal, solamente me pasa en el escritorio XFCE, en este Linux Mint. Yo ahora me voy a loguear aquí, y cuando le diga auténticar, veréis como se me desmontan todas las unidades que tengo detectadas en esta máquina. Auténtico, ¿veis? Han desaparecido, y ahora me arranca Gpartner. Esto solamente es una curiosidad curiosa, no creo que tenga ninguna historia ni nada que ver. ¿Qué tenemos por aquí? SDA. Aquí, como podéis ver, está todo bloqueado, porque en este SDA, el disco A, está funcionando ahora mismo esta distro que estamos viendo ahora, este escritorio, el XFCE, es todo esto. El boot F, la partición raíz, root, y la home, la casita. Si nos vamos al SDB, y ahora aquí sí que concierne hablar de lo que había en el disco B, aquí había la copia Windows original que había en esta máquina cuando la saqué del OLED. Al final me la he cargado. Vamos, no tiene ya ningún sentido, vamos, ni se pueden dar explicaciones, algo coherente, del por qué mantener una copia de Windows aquí. Primero, porque es que no la hemos hecho servir nunca. Nunca. Alguna vez y para chafardear, me imagino. Segundo, me hacía falta, pues, otra unidad para meterle en el dual boot, pues, el XFCE y la parte, una parte en que vuelvo a tener también casi 500 GB solamente para él. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenéis el boot que no se está utilizando. Cuando lo instalé, me fui a buscar ya el boot F y que ya estaba funcionando en el SDA. Ya me está bien. Es una cosa que esto se puede cambiar. Lo hemos visto en vídeos de otros compañeros. Y si no recuerdo mal, gracias a Juan JJ Linuxero Errantes, el que habla de esta problemática de que cuando instalas una segunda distro, se te vaya a apoderar del arranque del boot de la que ya tenías instalada. Aquí yo no he hecho ningún cambio, dado que estoy en el PC de pruebas, tampoco merece la pena irme tan a rajatabla. Aquí la única particularidad es que siguiendo a rajatabla todo lo que hay en el instalador de Linux Mint, pues aquí me creó una partición extendida y dentro de la partición extendida me creó la raíz y me creó la home. Lo quiso así, lo hizo así, me es igual. Por encima te crea los famosos 2 GB de su app que aquí no figuran en ningún sitio. Supongo que se los debe agarrar de lo que ya él ya se ha quedado para sí. Aquí tenemos un SDC que como veis la capacidad total no llegaría a 120 GB. Es un SD de los primeros, no de los primeros que tuve, sino de los primeros que me vinieron en una máquina muy viejita. Y lo estoy utilizando para copias de seguridad dentro de esta misma máquina. Si me ahorro tener que ir conservando homes, que esta home haya historias y personalizaciones que no interesen, y se las haga suya la futura distribución que pongas. Y esto es la seguridad. Y esto de aquí es el Toshiba que os he enseñado, o os lo vuelvo a enseñar, donde voy sacando copias de seguridad cuando hace falta. Está en formato NTFS. Siempre ha tenido este formato dado que hace mucho que lo tengo. Aparte que cualquier archivo que cree de audio, de vídeo, etc. Si interesa meterlo en el editor que aún conservamos en el portátil con la parte de Windows, pues va perfecto. Con esto ya tenemos todo. Veis, ahora me regresa aquí otra vez todas las iconos al cerrar el Gpartner. Creo que esto no nos lo hará cuando arranquemos Linux Mint X, perdón, Linux Mint Cinnamon, que ya digo, es el que ha quedado, al ser el último que ha instalado y hacerlo a saco, pues se ha quedado como primera distro en el arranque en el group. No lo estoy capturando para evitaros también que se alargue mucho el vídeo. Y aquí mostraros unas particularidades. Si aquí hacemos, por ejemplo, no sé si lo tendré memorizado. Sí, PPWI versión. Aquí tengo la última versión, la 3.76 de PyWire, que se me instaló gracias a, como vuelvo a repetir, al tutorial de Salmorejo Geek, seguir ese tutorial, como habilitar PyWire en Linux Mint, Ubuntu, derivadas, basadas del 22.04, al instalar unos PPAs, pues cuando la persona que empaqueta lo consideró oportuno, pues me saltó de la 3.71 a la 3.76, como veis ahora. Coincidiendo, gracietas que hace uno, con en pleno directo, en ese caso yo estaba nada más en el chat, en el directo que hizo YoYo este sábado, pero a continuación, cuando pretendí empalmar en la sala Jitsi, que creó Carles para su directo, que hizo luego, pues me visteis por allá pululando, haciendo pruebas, eso sí, a cámara cerrada, para que no veiséis mis pesares, pero no hubo manera de que el micro se me enrutase con Jitsi. Aparte, Jitsi me hacía unas cosas muy raras, porque me decía que el micro estaba correcto, pero encima me detectaba como tres monitorizaciones distintas de micro. Y estuve haciendo pruebas, o no supe aceptar cuál era el micro real, que era este, el único que utilizo, porque normalmente el micro de la webcam lo tengo apagado, o sea, no se utiliza porque es un mal micro. No sé por qué, pues va a quedar en el aire, si puedo lo seguiré averiguando, y si no va a quedar como una anécdota, no hubo manera de que Jitsi me reconociese este micro, o al menos es lo que yo entiendo. Otra cosa que vuelvo a decir, y le doy totalmente la razón a Yoyo, al Morejo Geek, cuando dice que él sin PyWire ya no podría ni siquiera arrancar una distribución Linux, y es que en una distribución Linux con PyWire os va a salir todo lo que tengáis, así tipo multimedia que direccione audio, en principio aquí lo tenemos direccionando audio, y volveos a quedar también con la copla, porque no voy a hacer captura de pantalla. Aquí sí que tengo, aunque me aparezca pulse audio, que por el pulse audio al instalar siempre Jack y su entorno, os va a instalar Jack, si instaláis Ardor y su entorno, que es KX Studio, aquello que hacemos es instalar Cadence o algo, sí o sí se os instalará Jack, por eso aparece por aquí, en algunos puntos. Pulse audio JackSync, además pulse audio, si seguís el tutorial de Yoyo, veréis que llega un momento, un punto en orden, en que PyWire lo enmascaras, lo deshabilitas. Ardor sigue funcionando bien, Cadence se queda con los mocos colgando, se queda tonto, no puedes interactuar con Cadence, tienes que cambiar los sample rate con el fichero PyWire.conf, más de una vez lo hemos mostrado con Sudo, Nano, etcétera, etcétera, por donde se edita, pero quedaos con la copla, aquí me aparece OBS, ¿Por qué lo estoy remarcando? Porque ahora vamos a arrancar en esta misma máquina, con el Dual Boot Linux Mint Cinnamon, sin PyWire, y bien, hasta aquí, lo de todo lo que puedo decir sobre Linux Mint, que ahí se va a quedar, porque es lo más estable, veréis que es que me consume muchísimo menos que Linux Mint Cinnamon, pero, ojo, hay matices, porque aquí PyWire, vuelvo a decir, PyWire es una maravilla, y lubrica bastante ciertas cosas, ayuda bastante a que no te sobrecargues el sistema, eso es otra cosa a tener en cuenta. Y bien, voy a hacer una transición, y enseguida, pasamos a Linux Mint Cinnamon. Y ya estamos por aquí, os presento a Gallina OS. No, Linux Mint Cinnamon. Después de haber visto todo lo de XFC, a ver si lo puedo hacer aún mucho más rápido, dado que el vídeo ya nos está durando bastante, bastante más de lo que yo pretendía. Así que, ahora, vamos a ver las pequeñas diferencias, pros y contras, y ya, os adelanto de antemano, hay más contras que pros a nivel general, pero el único pro a mi favor, es que no tengo sustos en la producción exclusiva con Ardur, que quede bien clarito. Y si Ardur, que funciona, como hemos dicho antes, a base de este entorno, Jack, etcétera, etcétera, no casa bien con PyWire, yo, yo necesito una segunda distro, mejor sería una segunda máquina, para la producción musical en Ardur, repito. Vamos muy rápidamente, como veis, no lo tengo nada personalizado, y aquí vamos a hacerle el Betop, estamos ya trabajando, como veis aquí, aquí no tengo el monitor de... abajo, abajo, en lo que sería en la baleja de sistema, ya lo tengo en rendimiento, gracias al CPU FREC, mientras el gran ojo nos vigila. De todos modos, espero que este ojito de aquí abajo, que nos vigila y nos sigue, no tenga telemetría. Bien, ¿cómo estamos aquí ahora? 74% y ya ha subido un poco más aquí OBS. Quizá no sea nada del otro mundo, pero aquí no tenemos PyWire lubricando todo el tema de los enrutamientos que notamos, que no vemos, pero que notamos esta gran ayuda al entorno audiovisual. Aquí seguimos ocupando pues otra serie de procesos como es el Cinnamon, el Shork, Genome T, que no sé lo que es ahora, Pulse Audio y ahora empezamos a desgranar estas pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias que vosotros sois los que tenéis que decidir si no trabajáis con Ardur, si no trabajáis con Ardur, está claro que tiraos ya a lo último de lo último en servers de audio y vamos a ir desgranándolo. Control C, vamos a ver si tenemos por aquí PyWire, que lo escriba bien, y en guión vamos a poner versión. Aquí como veis está la 0.3.48 que es la que viene por defecto, ya os digo que este Linux Mint Cinnamon lleva horas nada más instalada. Esta versión, la 0.3.48, como decías, es la que lleva por defecto Linux Mint, Ubuntu, Ubuntu, KD, Neon, el mismo Ubuntu 22.04, están todas, todas, todas en el mismo paquete, en el mismo saco, en que si quieres habilitar PyWire, si quieres habilitar PyWire, tienes que hacer todo el tutorial, repito, de Salmorejo Geek, en su blog, allí donde lo tiene publicado, y entonces ya se os actualizaría gracias a sus PPAs a la 0.3.76, que es la que hay ahora, si no en estas horas no hay otra superior ya, PACTL Info, otra diferencia, servidor, como no está habilitado PyWire, pues sigue habilitado Pulse Audio, como veis aquí en el escritorio, Instale, Ardur, más todo su entorno, KX Studio, Cadence, QJAC, o Jack, CTL, etcétera, etcétera, quien manda aquí es Jack, aquí no aparece ninguna interfaz de audio, aunque sigue siendo la misma, sigue siendo la misma, ¿cómo gobernamos todo esto? Pues con Cadence, que en Cadence es inútil total en XFCE, porque tengo habilitado PyWire, pero aquí como PyWire no está, pues resulta que lo podemos cambiar por aquí por Performance, por PowerSage, igual como con el Coupé, perdón, Coupé, el CPU FREC, y la otra particularidad es que aquí Cadence no se queda atontado, sino que en donde pone Driver, nos va a Driver, vamos a Alsa, en Alsa aquí obligatoriamente le tengo que poner mi interfaz de audio USB, que es la Presonus Audiobox 22 VSL, y aquí la tenéis solamente la parte VSL, que me aparece aquí, aparte que no hay nada más que me dé a entender otro tipo de interfaz o de digamos hardware de audio, aquí puedo cambiarle a placer el Sample Rate sin tener que arrancar el PyWire.conf porque aquí no hay ningún PyWire, etcétera, etcétera, y ahora aquí viene la diferencia con respecto al QPW Graph, el Patchway que hemos visto hace un momento, aquí no tengo más narices que arrancar Carla, y Carla pues Carla repara, según dicen, pues ¿qué hay aquí? pues lo más espartano, ¿dónde está OBS? estoy grabando con OBS no, OBS solamente funciona a través de sus ajustes y allí tienes que buscarte la vida buscándote la fuente para lo que te está trayendo la voz del escritorio, lo que te está trayendo la voz de tu micro, pues por sus ajustes. Pasa algo de no verlo por aquí, no pasa absolutamente nada, está funcionando, lo estoy monitorizando y Santas Pascuas, pero poca cosa más, ¿dónde está mi Presonus, mi audio box? Aquí solamente es el señor Pulse Audio que lo gobierna y como apéndices de mi interfaz de audio nada más tengo el Capture, el micrófono. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a compararlo que no se nos olvide con el G-Parted o G-Parted. Aquí no sé si va a actuar igual, me temo que no, vamos a poner la contraseña y como veis aquí no me desaparece nada de lo que hasta ahora tenía aquí montado, el Toshiba sigue aquí y aquí es lo que os decía, el SDA sigue bloqueado, aquí en lugar de una cerradura aparece una llavecita, ¿por qué? porque la que está en uso, la que está funcionando como os decía y como ya os he explicado en el G-Parted del escritorio XFC sigue mandando esta y sigue bloqueada pero aquí ya no tenemos bloqueada ni la raíz ni la home del SDA ¿por qué? si nos vamos al SDA el que está gobernando ahora como veis la versión extendida más la que dentro tenemos la raíz, la root y la home pues son las que ahora están bloqueadas seguimos teniendo el SDC que es el seguridad y seguimos teniendo el SDD que es el Toshiba como podéis ver por lo cual aquí solamente hemos cambiado de disco donde está gobernando digamos este entorno de escritorio esta esta distribución hemos hecho el Beto vamos a sacarlo otra vez a ver cómo tenemos la temperatura no aquí estamos como veis ya me estoy acercando bastante más aquí viene bastante sobrecargado aquí ha habido ahora un proceso que estaba ayudando a que llegase a 90 como veis la temperatura son prácticamente 10 grados más pero es que de aquí y lo llevo lo llevo notando desde que estoy probando distros en esta máquina no 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 sube mucho de temperatura por lo tanto un punto a su favor quiere decir que la pasta térmica la refrigeración sigue estando aún en su punto por lo tanto no me preocupa aquí pues que restaríamos por ver pues que funciona Ardor vamos a verlo el el Indicator CPU FREC ya hemos visto que lo tenemos en rendimiento lo mismo que Cadence nos lo está diciendo que lo tenemos en performance aquí tengo este monitor que me está también monitorizando la temperatura así no me hace falta arrancar el VTOP lo tenéis aquí abajo tenemos también no sé si lo he dicho antes el otro ojito que todo lo mira también en lugar en lugar de dos como en XFCE este es uno pero es igual dicen que el tuerto es el rey en el país de los ciegos pues bien vamos a arrancar Ardor aquí tenemos una prueba o un arranque no sé lo que prefiráis vamos a abrir la prueba que la prueba es archiconocida dado que me la sigo guardando de digamos de de instalación en instalación o en recaudo y siempre es la misma que teníamos aquí para iniciar lo de siguiendo el manual de Ardor pues bien aquí funcionando todo correctamente probé casi todos los plugins que suelo utilizar o VSTs no ha habido ninguna congelación ni nada y para finalizar y la conclusión es poquito larga a la conclusión primeramente deciros que si no vais a trabajar con Ardor olvidaos de trabajar con el viejo pulse audio y con toda la otra parafardalia no os hace ni puñetera falta segundo ignoro si todo esto que estamos hablando también actuaría con un no sé con un Ripper con no me hagáis ahora recordar otro otro DAO para Linux supongo que debe haber más pero por lo tanto ahí no puedo opinar solamente el problema con PyWire lo tenemos en Ardor por eso tercero necesito y ahora he tenido que partir el PC en dos depende del arranque es como si fueran dos máquinas distintas PyWire es lo mejor que hay le doy toda la razón un abrazo yo yo le doy toda la razón a yo yo cuando dice que sin PyWire ya no podría tener ni una sola de listro de Linux instalada sin PyWire si utiliza solamente Ardor sin PyWire como es el caso este y aquí pues cuando pueda a funcionar y a seguir haciendo música con gallina o S amigas hasta amigos hasta pronto que lo paséis muy bien y adiós y y y y y y y